Nuestra dulce melodía de hoy nos lleva hasta una de las dulcerías más veteranas de la isla de Gran Canaria. Veo para la masa timidez en el azúcar. Es porque sal, es tan tímida que sal. Porque dice azúcar, sal. Es tan tímida, es convertirlo en lo contrario. Me encanta. En general toda mi infancia ha sido alrededor de la dulcería. Para mí el relevo generacional ha sido todo un reto, que era una responsabilidad para con mi familia y para con la empresa. Pero aparte, un tremendo orgullo y un tremendo honor. Ay, mi madre, que me cambio yo de acera. ¿Tú me quieres a mí explicar? A Bian, ¿cómo le explico ya a mi suegra que estas están más ricas? Hoy nos adentramos en un icónico lugar. No se vayan que el programa hoy suena así de dulce. Hoy en Como en Casa nuestra receta es una dulce melodía que nos llega desde la Villa Mariana de Teror, en Gran Canaria. Esta es la historia de una dulcería muy reconocida en una isla que sabe que en este municipio de Medianía, Benítez ha logrado endulzar muchos paladares durante 84 años. Esta es la lucha de un abuelo que a buen seguro estará muy orgulloso, allá donde esté, por las notas y los dulces acordes que han seguido sonando gracias al amor de su nieto. ¡Suscríbete al canal! Ya lo han visto, nuestra dulce melodía de hoy nos lleva hasta una de las dulcerías más veteranas de la isla de Gran Canaria, aquí en la siempre preciosa Villa Mariana de Teror. Dulcería Benítez nos enseñará hoy lo importante que es mantener la tradición y sobre todo los bonitos recuerdos. En el municipio que cobija a la patrona de la isla y es que sus dulces han dado la alegría tanto a los locales como a los turistas que visitan nuestra isla. Hoy nos adentramos en un icónico lugar, un negocio que lleva abierto desde 1940. Hoy en día lo regenta el músico Avian Benítez, nieto de su fundador. ¡No se vayan que el programa hoy suena así de dulce! Criado entre truchas, pasteles de carne, petisús, palmeras o bizcochos, Avian Benítez mantiene a día de hoy una tradición que data del año 1940. Ingeniero, saxofonista en numerosas formaciones musicales de Gran Calado en Gran Canaria, este terorense, de profesión vital, hombre resolutivo, desde hace tres años ha acogido el testigo de su abuelo, de su padre y de su tío, que ya no están. Él no llegó nunca a pensar que llevaría el negocio familiar, pero la realidad es que la dulcería Benítez sigue latiendo en terror, gracias a la destreza y la amabilidad de este joven entusiasta de la vida, siempre con muchos proyectos en mente. Los recuerdos que mejor guardo de este lugar es, sobre todo cuando era pequeño, que estaba todavía mi padre vivo y yo venía a verlo trabajar. Mientras iba creciendo, las navidades de apuros y yo todavía siendo un crío sin entender demasiado por qué estaba la gente tan acelerada. Y pues en general toda mi infancia ha sido alrededor de la dulcería. Para mí el relevo generacional, por así decirlo, de tomar la dulcería ha sido todo un reto, que era una responsabilidad para con mi familia y para con la empresa ya de por sí. Pero aparte un tremendo orgullo y un tremendo honor. Con el paso de los años, yo cuando empecé con la dulcería, era solo dulce, seguí trabajando para montar la cafetería, luego empezamos a hacer helados y ahora también hemos montado un catering para intentar cerrar ese círculo que se fue abriendo poco a poco durante los años mientras mis abuelos fueron dejando de trabajar. La puesta en marcha de Avivenza, bueno, ya tras la demanda que estábamos teniendo de hacer labores de catering con dulce, ya con sándwich, café y demás, hasta que nos iban pidiendo ya un poquito más, desvinculé la marca a la dulcería Benítez y creamos Avivenza. Esto por la, lo dicho, por la demanda de no llevar un catering en nombre de una dulcería, no me parecía muy normal. Yo soy goloso, siempre lo he sido, se puede notar un poco, aunque me intento mantener en forma, pero aborrecerlos nunca. Si es verdad que a veces pican más de unos y otras semanas más de otros, pero siempre algo cae porque hay que probar para que los clientes tengan el 100% de garantía de que sale todo bien. Mi niño, presentanos todos los ingredientes que tenemos, que son un montón. Bueno, pues los ingredientes principales, vamos primero con el relleno, sería una almíbar, azucar y agua, partes iguales, rayadurita de limón y canela, y luego, como no, batata blanca, va a ser posible, mientras haya, de lanzarote. Claro. A ver, sacamos el cuchillito y ya vamos a empezar, si quieren. Por favor, él lo saca con un disimulo, pero ese cuchillo merece unas palabras. Y un reconocimiento. Un cuchillito de un artesano de Ginamar, que me compré hace un par de, me lo regaló un amigo hace un par de meses, y aquí estamos. Si quieren, me ayuden a cortar. Venga, perfecto. Hay que cortar cada parte en cuatro. A ver, otra. Y ojo al detalle, porque no la estamos pelando. Sin pelar, por favor, exacto. Sin pelar, ¿verdad? Ya están lavadas, están bien frotadas con un poquito de lejía alimentaria, y van directas al caldero así sin pelar, ya verán por qué. Mira, acá está chido un knife, así que ella también puede cortar, ¿eh? Yo tengo un knifeito que me regaló un amigo de Moya, de un pueblo aquel que te esperas que hagan knife. Mira, guau. Ahí está. Ay, madre, que te rompo el knife. No, está entero, no estoy aguando. Mira, Cata, hay otra más. Chacho, pero esto es mucha responsabilidad. Mira, ¿qué te contaban tus abuelos? ¿Por qué se hizo tan famosa esta trucha de batata de Benitas aquí en Terrell? Pues, la verdad que por el transcurso de los años y que las hacen tan buenas, pues supongo que fueron cogiendo fama poco a poco, sobre todo en Navidad. Ya te digo, antes sí que se hacían solo en Navidad y hace como 30 o 40 años se hacen todo el año. Y sabes, Cata, que aquí hay una particularidad, lo irán viendo. ¿Hay algún secreto que él ha dicho que a lo mejor no nos lo cuenta? Veremos si cogemos confianza. Claro, la receta. En esta mesa falta alguna que otra cosita que no podemos contar. A ver, ¿estás contigo por debajo? A ver, ¿dónde estás ahí? ¿Qué hay por ahí? Que son los truquitos de cada chef. Pero quizás la gracia y el gran no secreto de esta trucha es que esta es una trucha que no se fríe. No va al horno, ¿verdad? Totalmente al horno, correcto. Qué bueno. Las truchas es freírla, nosotros, no sé por qué, por falta de infraestructuras y demás, pues se hacen directamente al horno. Pero la masa es totalmente igual, se puede freír. ¿Un poco más sana? Sí, un poco no, bastante más sana. Yo te voy a borrar unas cuantas miles de calorías. ¿Verdad? Diría que sí. Mira, el limón lo vamos a rallar con la canela que vamos a hacer. Luego, cuando hagamos el relleno, el almíbar, perdón, añadiremos esos productos y cuando esté batiéndose la batata y la guisada, añadiremos canela. ¿Importante mandar a esta señora batata a Sancuchá? Tenemos por aquí. Ya se pueden imaginar que estamos en una dulcería industrial, por lo que los calderos son industriales. Claro, que normalmente hacemos nueve kilos de batata y aquí van dos. Muchachos, nueve kilos de batata. ¡Guau! ¿Por cuánto se multiplican los números de batata que hacen? Bueno, antes nos contaba, Cata, que al día hacían 300 batatas. 300 patatas, 300 truchas al día y en Navidad podemos estar hablando por 10, por lo menos. Madre mía. 3.000 truchas al día, pero que igual que aquí siempre sea diciembre, que siempre tengamos ahí ese dulcito. Ese es el deseo de todo pastelero, que siempre sea diciembre. Ojalá que sí. Al foguito. ¿Y nos vamos al fuego con ello? Venga. Ingredientes para la masa, Cata, ¿no? Bueno, primero es importante abrir la amasadora hasta arriba, ¿correcto? Ok. Venga, primero manteca de cerdo. Manteca de cerdo, explícanos por qué. Manteca de cochino, como se decía aquí, pero ¿cuál es la razón de que se usa tanto en la repostería canaria? Porque la mantequilla era muy cara. Mira, está contado. Tiene que tener que ponerlo. Se puede echar, se puede echar. Después ya nos lavamos las manitas. Que la manteca siempre ha sido más accesible para los canarios, sobre todo en la época de mis abuelos, años 40, 50, la mantequilla o no había o era demasiado cara. Entonces, como tradición, siempre se ha usado manteca de cerdo. ¿Veo para la masa timidez en el azúcar? Porque sale, es tan tímida que sale. Ah, que esto sale encima. Porque dice azúcar, sale. Es tan tímida que se convirtió en lo contrario. Me encanta. Es una masa neutra, ¿vale? Que después ya con el último baño de lustre se va a quedar dulce. Pero es una masa neutra, así que lleva un poquito de sal que añadiremos después del agua. Primero el agua, ¿vale? ¿Sabes por qué lleva agua, Gata? ¿Por qué? Porque el agüita no se le llega a nadie. Claro que no, mi niño. La agüita, tiene que tener acceso todo el mundo a la agüita. Agua. Eso es. ¿Qué rico? Parte igual, le tengo manteca y de agua. Dame un poquito de sal. Que da estabilidad a la masa. Vale. Y ahora, échale... ¿Cuántas cucharadas? ¿Cuántas buenas cucharadas? Después, ya tres paraditas para que vaya corriendo y después las vamos echando más. Pero bien servidas. Bien serviditas. Bien serviditas. Esto, antiguamente, cuando te vendían el pienso de la harina, con esta panada. Mira, ¿qué tipo de harina es? Harina común, harina floja, que le decimos nosotros, con bajo porcentaje de proteína. ¿Esta viene de haricana? Esta viene de haricana, correcto, sí señor. Ah, ahí es. Curiosamente, uno de mis proveedores. Otra de nuestras industrias también que tenemos y que han hecho tanto por la pastelería y por la panadería. Puedes echarle un poquito más. Venga, un poquito más. Para que agarre bien agua y después le seguimos echando a medida que se vaya amasando. Claro, porque habitualmente las truchas en casa, los altos los podemos comprar hechos, ¿verdad? Sí, claro. Pero este es mejor hacerlo, ¿no? Las dos oleas que ya vienen precocinadas, pero no las hacemos. Obviamente, en un sitio como este, hay que atacar responsabilidad. Ahora tienes que darle al botón más bonito de todo. El verde. Ese. Y esto va mezclando. Hay otro rabo cochino dentro, ¿eh? Un rabo cochino. Moviendo. A matar. ¿Cuánto tiempo más o menos necesitamos para que se... Pues desde que vaya cogiendo un poquito de liga, se va añadiendo harina hasta que más o menos esté lista. La harina suele ser el doble de cantidad, pero es un poquito al ojo. Mira, ¿y qué textura es la que buscamos para que esté perfecta la masa? Pues que desarrolle bien la masa, que quede una masa lisa, firme, y a su vez que no sea demasiado dura para poder estirarla. Y después el molde que la secumba a su nocilla. Después le enseñamos el molde. ¡Digo! Ese procedimiento es un poco más peculiar, ya se van a quedar firmando. No te quedaste con el detalle. La masa va siendo al ojo, entonces en el ojo está uno de los secretos, yo creo. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! No, no, sí. Te puedo decir que sí, te puedo decir que sí. Bueno, seguimos para hacer el relleno. Tenemos que hacer un pequeño almíbar al punto. Entonces, como todo almíbar, necesitamos partes iguales de agüita, que podemos ir echando ya en el caso. ¡Wow! Está caliente, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Le pongo toda el agua? Todito. Cuidado, Kiko, que se aterriza el pelo. ¿Te imaginas? Gracias al gorrito, ¿eh? Y azúcar. Ahora sí, esto no es sal. ¿Qué? Si me ayudas a sacar una pelodorita de limón. Venga, a ver. Fíjense, porque este es otro de los procesos que son fundamentales y es la almíbar. Pero, ¿qué función va a tener la almíbar y cuándo la usamos en la trucha de batata? Vale, a la hora de una vez esté la batata guisada, se pisa un poco la batata, se mete en la maquinita con la pala para batirla y se le va echando poco a poco la almíbar bien al punto. Que esté el azúcar, el agua bien reducida. ¿Y eso quiere decir? Y eso le va a dar a la relleno untuosidad, ya está. Ah, mira, para mañana. Le va a dar untuosidad y el tacto melosito que lleva el relleno de la trucha. ¿Cuándo va a cambiar de color? Porque la almíbar también suele coger un tonico así como más marroncillo, ¿no? Sí, más oscuro, sí. Eso lo ayuda. La canela, que ya se la vamos a poner. Vale. Y pues te digo, va a estar por lo menos 45 minutos reduciendo hasta que esté preparado. Bueno, pues ya está la batata guisadita y enfriada, porque si no, no la podría estar cogiendo con las manos. Y si lo llevan caminado ya. La almíbar ya han pasado 45 minutos y ya está. Ya ven la textura que tiene, el colorcito que coge y el sabor que tiene. Pues nos toca pelar la batata. Y nos toca pelar la batata. Que ahora, por eso no las pelábamos antes, porque muchísimo más fácil hacerlo después, ¿verdad? Ahora va saliendo la pielcita sola. Y así también tenemos más producto, ¿verdad? Porque quitándole piel, pues también le quitamos lo que nos interesa. Exacto, si la pelas en crudo, te llevas casi toda la carne de la batata. Y esto es una responsabilidad que yo tengo de seguir moviendo. Sí, hasta que no esté la batata pelada no podemos usar la almíbar. Mira, ¿cómo sabemos que ya está la almíbar en su punto? Pues hay técnicas que te lo dicen, la media gota, la gota con hebra, pero más o menos a los ojos se puede... Eso es, coge un poquito de almíbar, lo metes en agua fría y según como esté la gota, es el punto que tiene. Pero como tú tienes buen ojo, porque lo sabemos nosotros que hasta para la masa había buen ojo... Eso son ahora, pero mi abuela no creo que supiera esa cosa. ¿Tú crees que le falta mucho? No, no, eso ya está. Esto ya está. ¿Apaga ya la cocina quizás? Puedes apagarla, en lo que nosotros vamos terminando de pelar la batata. Kiko, yo creo que tenemos una parte fundamental ya de esta recetita de truchas de batata. ¿Batata, almíbar, cuándo la unimos y cómo? Pues ya, vamos a preparar todo para meterlo en la máquina batidora. Que no lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? No, a mano no. Esto lleva bastante tiempo también. Como lo ha dado un ingeniero. Pero las máquinas, claro, las máquinas son un progreso. Lo importante, Kato, tú sabes qué, ¿no? Esa tarea que tú tienes que apretar el botón verde. O si no, si no, no ronca. Eso es clave. Si quieren, podemos pisar primero un poquito la batata para ayudarle a la máquina y ya después la vamos a añadir a la almíbar. ¿En serio? ¿Que la máquina necesita ayuda? Mira, mi niño. Bueno. Esto un poquito duro está. Claro, es que tenemos también, aparte de máquinas, tenedores y utensilios para poder hacer estas cosas. Ilústranos, maestro. Venga, entonces vamos haciendo así, pisándola mejor. Esto es para echarle un poquito de mano a la máquina. Mira, y tiene la forma el pincho porque estaba rectito y de escallar se durmó. De escallar lo se ha ido doblando. Exacto, exacto. No, es así, ¿verdad? Es así, sí. Qué bueno. Entonces conseguiremos que se quede una masa más homogénea. Sí, correcto. Pero no voy a añadirle el qué. Poco a poco ir añadiendo el almíbar y un poquito de ralladura de limón. Y unas cucharaditas de canela en polvo. Mira, y ahora con esto y con esto ustedes se van a la máquina y yo me cambio los guantes. Eso es. Sí. Es el momento de hacer ese relleno, ¿verdad? Vamos a terminar ya de unir todas las partes que tenemos. Venga. Cuando quieras, pones la batata en la máquina. Y ahí está, y un poquito pisada. A ver que entre todas. Este es como la receta en la que te emborrega la mano bastante, ¿verdad? Totalmente. Aquí en pastelería es raro que no te emborregues. Ahora vamos a echar un poquito de canela. ¿Cuánto? ¿Todo lo que hay aquí? Aproximadamente la mitad. Vale. Para después ya cuando entre la almíbar vemos cómo lo rectificamos. Ahí más o menos. Y la ralladura del limón. ¿La ralladura del limón? De todo lo que queda. El resto lo hemos usado en la peladura. Al contrario, mejor verde. Sí. Al lado que corta. No llegas a lo blanco. Lo blanco es lo que nos amargaría, ¿verdad? Amarga, sí. ¿Y algún limón especial que sea mejor que otro? Hombre, si son más gordotes, que tienen más cáscara que pulpa, pues mucho mejor. Que nos da más margen para rallar y están mucho más buenos. Mira, Avian, yo supongo que estos limones tu abuela también los conseguía de aquí, de Teror. Siempre, sí. Aquí en esa época, sobre todo, el truque era muy importante. La señora que tenía gallinas le traía huevos y mi abuela le hacía un bizcocho, por ejemplo. Y así van funcionando. Y qué bonita era esa vida. Mira, más o menos, ¿tú crees que estaba...? Suficiente, sí. El resto del limón ya era suficiente. Genial. Perfecto. Ahora supongo que habrá que mezclar. Voy a poner, activar ya la máquina. Oye, que esto siga trabajando, Avian, pero nosotros tenemos que poner con las manos en la masa. En la masa, sí, que ya la masa está lista, ya está reposada y ya podemos proceder a estirarla en lo que el relleno termina de hacerse. Pues vamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra masa que hicimos al principio estiradita aquí, bien finita. Nuestro relleno ya perfecto. Avian, qué revolución la máquina de estirar porque esto tu abuelo lo hacía con el rodillo. Sí, puede ser que al principio sí. Si eres consciente de cuando tu abuelo descubrió esta máquina, el trabajo que la aliviaba. Totalmente, yo que vamos. Ahora sí, las máquinas nos ayudan un poco, pero sigue siendo todo totalmente artesanal. Sin nosotros no vamos a funcionar. Ya que este proceso ahora mismo es todos los días igual aquí, no usamos más nada. Aquí está la mano de Cata. Ahí, bueno, sí. Y la maquinita, ¿eh? Y la manera de poner el almíbar aquí, Avian. Ya ellos testaron el relleno, dijeron que estaba bueno, así que podemos seguir. Yo ya yo hice un Cata, lo tengo que confesar. Yo he notado como en falta, al menos, mira, hasta ahora. Yo espero que no le vaya a dar yo un disgusto a mi suegre diciendo que estas truchas son mejores que las de ellas. Pero ella es que le pone almendras y aquí entre los ingredientes no hay almendras. No, le echamos frutos secos, no. No hay almendras en esta. Nunca le echamos frutos secos. Ni almendras ni pasa. Ese puede ser un secreto. Bueno, o un des secreto. No, sí, porque no tiene almendras. Por eso lo hemos tenido y modifica el sabor. No le echamos frutos secos, nunca se lo hemos echado. Sí, es verdad que cuando hacemos en Navidad alguna que otra por encargo le echamos un poquito más de canela y algo de almendras tostadas, pero no sabemos. No es el caso. Mira, ¿y esta maquinilla esto para qué, mi niño? Vale, pues ahora le procedemos a hacer el corte y confección de las truchas. Corte y confección, me encanta. Sí, me permite. ¿El maquinilla amador? Sí. ¿El corta amador? ¿El corta amador? Vale, vamos aquí. Antes Kiko me estaba preguntando por el vaso de nocilla para hacer los agujeritos de las truchas, pero nosotros no lo hacemos así. Mira, 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 mira. Un poquito de ayuda aquí. ¡Ay, qué bonito! Ahora, si quieres me ayudas a poner el agüita, lo tienes que poner en los pliegues. Esto lo recorte, que esto se lleva y se puede seguir amasando muchas más veces, ¿verdad? Sí, hasta el infinito. Agüita en los pliegues. Eso es. Aquí. Mira, ¿y esto es agua? Agua sola, sí, para que se pegue bien. Mira, guau. A ver, Kiko, yo me da... Así pintaba, así, así, así pintaba, así, así, así pintaba que yo lo vi. Yo te lo agarro aquí. Eso es. Agüita por aquí. Eso va a ser lo que pega después, ¿verdad? Esto, lo que nos va a ayudar a que pegue. Porque hacer esto es como con los sellos, con la lengua, ¿no, verdad? No, está feo, está feo, está feo, sí. No, mira, esto lo guardamos por aquí. Ahora cogemos una manga pastelera, en este caso de tela. ¿Cómo se nota, Kata, que ha estudiado ingeniería, que mira la tecnología para que esto no se vaya por fuera? Sí, es cacharrito. Niño, él sabe, él sabe. Cada truquito de cada obrador, eso es... Oye, mientras rellenas, ahora sí, hablando de ese proyecto de catering, ¿qué tienes? Bueno, pues, Avivenza surge a raíz de demanda que ella estaba teniendo, haciendo trabajo de eso, y quise desvincular la marca de la dulcería del catering, y entonces se nos ocurrió ese nombre tan chulo, y nada, ofrecemos de momento un poquito menos de servicios y de productos, pero claro, estamos en pleno nacimiento y vamos a crecer hasta que nuestros clientes nos pongan los límites. Mira, qué bonito, ¿verdad? Heredar este proyecto, que tú eres la tercera generación, pero también iniciar otro proyecto con las telas que te han dejado, pues, tanto tus padres, tu padre, tu tío, tu abuelo. Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Mira, y esto es una manga pastelera, ¿de verdad? Porque hay otras que son de plástico. Sí, son de plástico, las de tela, supongo que se los puede usar por una cosa, nosotros solo los usamos para esto, después ya bien lavaditas y demás, no tienen ningún tipo de problema de cruce ni nada. Yo sigo pensando de aquí cómo van a salir las trucas. Venga, pues, vamos allá, vamos a distribuir la masa, el relleno sobre la masa. Mira, una línea para cada uno, ¿vale? Venga. Acá hay tres, tres en raya. Venga. A ver, guau. Un poquito así, ya se pueden ir imaginando cómo funciona. Pero esto es una trucha. Esto, cada, cada... ¿Cada montaña es una trucha? Cada montañita de... Muchachas, ¿estas son truchas XL? Ya verás que no. Ay, que no nos deja una para cada uno. Ay, perdón, venga, venga. Sigue, sigue, sigue. Sigue se echando, te estoy echando. Venga, 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 venga. Yo me olvido. A ver, hombre, la costumbre de ir a fuego, ¿no? Claro. Ahí, perfecto. Y fíjate que a pesar de haber utilizado varios elementos industriales, podemos seguir hablando que esta pastelería Benítez es una pastelería artesanal. Y ahora verán que siempre hay clientes que a lo mejor dicen que algunas truchas son más grandes, son más chicas, ya verán por qué. Que al final estamos constantemente trabajando con nuestras manitas y con, al final, las herramientas que usamos son solo para ayudarnos a tener todo. Mira, oye, para los más modernos yo tengo que resaltar que en el menú de la cafetería que tienes justo aquí al lado, que también pertenece al grupo, tienen un brunch que dime, mira, mira, que no tiene nada que envidiar a los brunch que puedes tomarte en la capital o en el sur de la isla. Así que si quieren un lugar de referencia para esos brunch, ya saben. Cafetería Benítez. Eso es, me faltó el enlón al final, ay, ay, ay. Pero aquí está el empresario, para decirlo. Un poquito más a esta, ¿verdad? Un poquito más a eso, a gusto de ustedes. Sí. Ay, 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 qué guay. Y ya está, Paquico. ¿Tú te imaginas? No, yo no en el momento. Ustedes sí se lo imaginan, ¿verdad? Esto lo dejamos aquí. Vale, pues ahora el pliegue, que yo hago también como mismo una línea y ustedes van haciendo las demás. Ay, míralo. Así, plegando sobre el otro, por eso la agüita, para poner. Ay, y ahora lo hacemos así atrás, con el corte, con la maquinilla esa. Pues no me lo imaginaba que iba a ser así, yo pensaba que iba a ser así. Uno por uno, no sé cómo, pero... Aquí hay que optimizar el tiempo al máximo posible. Mira, pues esta hora para acá. No, para arriba, porque después ya cortar. ¿De aquí para allá? Sí, vale. Eso es. Mira, ¿y las zurdas podemos de izquierda o de derecha? También. Ah, muy bien. Me gusta. ¿Vale para acá? Inclusiva. Lo fácil que parecía. Que te la mañita, sí. La maña. Más vale la maña que cualquier... Venga, y tú el último, ¿me ayudas por ahí, Kiko? Y lo hacemos entre los dos. Ay, oye, que rico, ¿no? El tacto de esto. Mira. Tiene que ser muy divertido. Sí, güey. Bueno. Muy bien. Nosotros somos días en los primos. Mira, para ser honestos, ahora mi suegra compra hecha la masa ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo de verlas tirando con una botella de agua hasta que le regalamos un rodillo y con el vaso. Con el vasito, claro. Para hacer el molde en el pollo de la cocina. Claro, porque cuando las haces en casa, que es poca cantidad, lo normal cortas un círculo y ya lo doblas. Claro, y aquí de cada montañita es una trucha. Exacto. Ahora cogemos y vamos sacando las truchitas así. Este corte ya es un poco más. ¡Guau! ¡Qué bueno! Me encanta, por favor. Y yo preguntando, ¿Cata, por los tenedores? ¿Dónde están los tenedores para cacharro? Pon eso la agüita y pon eso el arco. ¿Quieres probar alguna? Venga, Cata. Venga. Seguiré un poco el eso. Exacto. Mira, ahí ya están las supertruchas. Ya, tiene una trucha. Una trucha. Si fueran de cabello, yo estaría aquí llorando a la alegría, pero son de batata y estoy feliz por Kiko. Venga, trabajo de equipo, déjale el amo. Que a mí nadie me gustan, ¿eh? Pero bueno, pero... Pero después se va a comer ella. Se va a comer una de cabello. Después se va a comer un cabellito de ella, ¿verdad? Y luego tú más hambre, Kiko. Venga. ¿O ya te lo comiste? No, a la escondida después. ¡Shh! ¡Venga! Cata, ¿y eso ahora es para hacer un panito? Te rompes los dientes, Kiko. Lo que te queda no lo rompes. Mejor es que no. Ya le habíamos contado que una de las claves es que estas no se fríen, sino que van al horno. Y aquí tenemos el ejemplo de por qué no todas son iguales. Claro. Las que cortó Kiko son de un tamaño, las que cortó Kiko son de otro tamaño y las que corté yo son las del tamaño que son. Perfecto. Él no tenía que decirlo, hijo. Son las de verdad. Pero sí, es verdad que depende de la persona que los corte, pues cada uno tiene más muñeca, más marina. Claro, más... ¿Y ahora tú vas a estar? Tú dinos cómo más o menos se van colocando. Acabamos un poquito así para que no se abran en el horno, sin demasiado... Fundamental que esté... ¿Y cuánto tiempo tienen que estar en el horno? Pues alrededor de 40 minutos. 40 minutos hasta que estén bien doraditas. Tras el horno necesitamos otro paso, ¿verdad? Sí, después de esa área se pasa por el lustre, el famoso lustre de los dulces. Lo que más conocemos de el lustrado es como también otra vez agua y azúcar, ¿no? Agua y azúcar. Como el almíbar de antes, pues este almíbar se deja un ratito más y se pasa por allí y se quedan las truchas blanquitas por fuera. Esta la guardamos, ¿verdad? Esta la guardamos para la siguiente tanda. ¡Qué rico! ¿Nos vamos? ¡Al horno! ¡Al horno! Pues ya han visto que después del horno, Cata... Se lustran ellas. ¿Pero cómo es ese proceso? Cuéntanos. Pues un bañito de almíbar, de azúcar al punto, se dejan secar y adquieren este aspecto tan espectacular. Porque recién, recién lustradas se pueden comer. Sí, te manchan un poquito las manos de azúcar, pero está bien. Y está calentita, ¿eh? Está calentita. Y oliendo rico, rico como ahora, porque yo creo que no hay producto más fresco ahora mismo que este. Pero mira, está toda Canarias pendiente de que tú no te digas cómo se llaman, por si hay algún despistado o despistada. Pues aquí tienen las truchas de batatas de Dulcería Benítez. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Cata, Cata, que nos toca hoy con gorro y con delantal hacer aquí la cata. Y qué ganas que tengo, Kiko, lo estoy deseando. ¿Cuál quieres? ¿Cuál vas a comer, eh? Venga, está aquí. ¿Cuál lo recomiendas? Tostadita, yo quiero tostadita. Si le gusta más tostadita y a otra le gusta más blanquita. A mí blanquita, pues mira, pues esta, mira. Mira, 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 mira por dentro cómo está. ¡Guau! Es que están súper, súper, súper frescas. ¡Qué rico! Ay, mi madre, que me cambio yo de acera y me voy para las truchas de batata. Tú me quieres a mí explicar, a Vian, cómo le explico yo a mi suegra que estas están más ricas. Bueno, mira, ya tiene un par de motivos. Nada más haber visto el proceso ya la puedes comer cerca. Y claramente cómo se identifican los sabores de la masa, por supuesto que la batata. Sí, 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 sí. Está muy presente la canela también. Y es dulcita, pero no es empalagosa, no tiene nada que tenga excesos y además, la mía, está un poco crujiente esta masa. Sí, las más tostaditas crujen y las más blanquitas, como me gustan a mí igual que a Kiko, son más blanditas. Más blanditas, ¿verdad? Mira, y se identifican claramente los sabores de lo que está hecho en la masa. Ese toquito de limón. Se domina bastante la batata, como no podía ser menos, la canela, que la canela siempre es protagonista, los aires de limón que te hacen abrir un poquito las fosas nasales y la masa neutra que acompaña todo esto a la perfección. Mira, esto está riquísimo. Riquísimo. Pero mira que la gente de aquí cómo se la lleva. Yo creo que tenemos aquí una cosita guardada debajo de la mesa. Deberían aprovechar y empaquetar algunas para llevarse para las palmas. No vamos a subir a terror y bajar con las manos vacías para las palmas. No, tenemos aquí algo. Cajita y tradicional. Qué raro que Kata haya cogido la innovación. La moderna. Eso es lo glamour, es lo glamouroso. ¿Tú sabes por qué no cogí eso? Para hacer unboxings. Porque no me van a poner la cosa blanca por arriba. Digo, entonces... Ay, es que no, porque la cosa blanca es cuando hay crema o hay merengue. Y mira, ¿en esta mantejita cuántas cabe? Vete probando. Yo ya tengo esa cajita que va para las palmas. A ver, Kiko, tu envoltorio, que es el arte tuyo. Perfecto, ¿eh? Está aprobado, pero con creces. Verdad que sí, ¿eh? Y encima al revés. Mira, en Navidad... Mira, en Navidad me vengo yo para arriba, muchachos. Sí, sí, sí. Y estoy aquí contigo. Más bien, vuelva los regalos de mi familia. Pero solo para empaquetar, ¿eh? Sí. Pero solo para empaquetar. Y por aquí... Kiko, ahora nos toca a ti y a mí presentar estas pandejitas que van a bajar para las palmas. Para las palmas de Gran Canaria. Jeze, ¿para dónde irán? ¡Ah! Un poquito parucas también van, ¿eh? Unos paquetes llenos de truchas que han llegado a buen puerto, se los garantizo. Porque los sonidos del saxo de avián nos han llevado a preparar las deliciosas truchas de batata de la dulcería Benitez. Para ello, comenzamos troceando la batata para luego zancocharla. Para hacer la masa neutra, incorporamos a la amasadora la manteca de cerdo, la sal, el agua y la harina. Una vez amasado todo, pasamos al relleno, para el que elaboramos un almíbar a base de agua, azúcar, canela en rama y cáscara del limón. Una vez zancochada la batata, la pelamos y mezclamos el relleno con el almíbar más canela, esta vez en polvo, y ralladura de limón. Posteriormente, estiramos la masa, la rellenamos y sellamos para introducirlas en el horno y poder disfrutarla, así como lo hacíamos cuando éramos unos niños. Pues que venga el programa como en casa, para mí es un orgullo, un programa de tal audiencia y que tan poco tiempo ha tenido tanto reconocimiento a nivel insular y autonómico. Y pues es una gozada tenerlos aquí y haber hecho todo lo que hemos hecho, es una gozada. Avian Benitez mantiene muy viva la ilusión de toda una familia, que a base de un enorme esfuerzo y sacrificio, han endulzado la vida de muchos terorenses y visitantes. Avian tiene una ilusión tremenda por seguir modernizando el negocio, pero teniendo muy claro el origen, sin olvidar nunca esas recetas de antaño. El legado de los Benitez en Teror está muy vivo gracias a la gran apuesta que hizo este joven en su día, que tiene clara su intención, no irse nunca de su casa, porque no vislumbra Teror sin la dulcería, ni la dulcería sin su Teror. ¡Qué bueno que viniste, viejo! Vos, vos, vos decís a mí que soy un boludo, pero yo soy un boludo, es un celebriste. ¿Estás grabando? Sí, espera un segundito. ¿Eso se puede? Sí, sí, sí. ¡Eh! Muy bien. Ahí, ¿no? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Adiós, saledad, gracias! ¡Para la Virgen! ¡No sé qué! ¡Hablo ustedes! Mi niño, tú como un cazacobierno, gobiernate solo. Venga. Salúdense ahí ahora. ¡Muchas gracias!